Se informa que China ha desplegado seis barcos de guerra en la región del Medio Oriente en medio del conflicto en curso entre Israel y Hamas, según reportes. La 44 fuerza de escolta naval de China, perteneciente al Teatro Oriental del Ejército de Liberación del Pueblo, ha estado llevando a cabo operaciones de rutina en la zona y recientemente pasó varios días en su visita a Oman. Según el diario chino China Daily, el 44 grupo de trabajo de escolta naval ha estado involucrado en operaciones de rutina en el área desde mayo y la semana pasada pasó varios días en una visita a Oman, incluido un ejercicio conjunto con la marina del país. Según el sitio web del ministerio de defensa chino, el grupo de trabajo salió de la capital Macaté el sábado, con destino aún no especificado, informaron los medios estatales chinos. Esta fuerza de escolta naval incluye el Sibo, un destructor de misiles guiados tipo 052D, la fragata Shinsu y el barco de suministro integrado Kyuendou. La presencia de esos barcos de guerra chinos en el Medio Oriente llega en un momento de tensiones elevadas en la región, especialmente debido al conflicto en curso entre Israel y Hamas. Durante su visita a Oman, los comandantes chinos se reunieron con funcionarios militares omaníes, visitaron instituciones militares y promovieron el intercambio entre marineros de ambas naciones. Incluso se organizó un partido de baloncesto, según informó la agencia de noticias estatal Shuan. Este despliegue de buques chinos en medio del conflicto entre Israel y Hamas, subraya la preocupación del interés internacional en la situación en el Medio Oriente y el papel de China en la región. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus reacciones con respecto a esta noticia. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.